Ya no llores, no me engañes, no te creo Yo sé bien que te entregaste sin cariño Que tan solo me besaste por besar Tú quisiste como yo pasar el rato Pero allí en tu corazón de hotel barato Solo ha sido simplemente un buen pesar Hotel de paso Hotel barato Perdona mi franqueza Disculpa si te ofendo, eso es tu corazón Hotel de paso Hotel barato Donde una noche, igual que tantas Por una noche en tu bello Ya no llores, no me engañes, no te creo Yo sé bien que te entregaste sin cariño Que tan solo me besaste por besar Tú quisiste como yo pasar el rato Pero allí en tu corazón de hotel barato Solo ha sido simplemente un buen pesar Hotel de paso Hotel de paso Hotel barato Hotel barato Hotel barato Hotel barato Hotel barato Hotel barato Sonido escorpión, es el baile del tránsito El aguijón del amor dice Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a burlar de mi pensar Siento mucho defraudarte ya no tengo Una cosa de llanto que llorar He sufrido tantas veces un retraso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este es otro y uno más que matar Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Y por tu mal amor y tu partida con aquel otro querer Me has dejado cicatrices, cicatrices en el alma Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a burlar de mi pensar Siento mucho defraudarte ya no tengo Una cojota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un retraso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este es otro y uno más que matar Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Y las palmas arriba, 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 arriba Pero qué lindo, te gusta Buena, buena Claudia, Nacho, hermano En Copiapó Y presentando a los intergalácticos de la cumbia Casca Viray en guitarra Herman Fuentes en los bajos Daniel Araya en batería John Campillay en los coros y coreografía Víctor Araya en los teclados Director y primera voz Carlos Cortés Animación Pablo César Y juntos somos Sonido Escorpión El Aquicón El Aquicón del amor Producciones Claridad Producciones Claridad El Antofagasta Chile Sani Baltazar Las horas más lindas La pasé contigo No quiero ni pensar lo que me falta tú No quiero ni pensar lo amor Me acostumbraste Hasta como un niño No quiero ni pensar lo que me falta tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y te llamaré Mucho no te diga no te quiero más Con esas palabras tenés mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Siempre verás sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Porque tú eres lo más hermoso Que Dios me ha dado Pídeme la luna Y yo te la daré El Aquicón del amor Las horas más lindas La pasé contigo No quiero ni pensar lo que me falta tú No quiero ni pensar lo amor Me acostumbraste Hasta como un niño No quiero ni pensar lo que me falta tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y te llamaré Mucho no te diga no te quiero más Con esas palabras tenés mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Siempre verás sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Gloria y Daniel Soto Bailan y gozan al ritmo Las palmas Arriba 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 Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y te la bajaré No quiero ni pensar lo que me falta no te quiero más Con esas palabras tenés mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Siempre verás sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Alina, Arturo Fuentes y Adelina en la arena señores Monse, Monse, Monse Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Que me muero Si no me lo das Dámelo ya Que me muero Que me muero Así Y dame un beso Y dame un beso Y dame un beso Dámela Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Eres tú mi chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te pido perdón Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso Y tu cuerpo hermoso Y tu cuerpo hermoso Y bello A mí me enamoro Y por eso Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Y como suena tu guitarra Si mata Rodríguez Así Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Eres tú mi chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te pido perdón Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso Y tu cuerpo hermoso Y tierno A mí me enamoro Y por eso Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Y para las fieles De los lirios Colombianos Seguimos 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 Y suena Para vos Deco Acorrión Guapa Guapa Ella se agita Por la noche Mueve la cinturita Y palcom usa pollera Cortita El meneo La levanta Todita Ella bonita Baila y mueve Y se menea Sexita Cuando se le va Parando Solita Ella sigue Porque sabe Que irrita Es que ella Tiene un bombón Asesino Se sabe Un bombón Bien latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe Del bombón Y lo mueve Menea El bombón Cuando quiere Parece Un bombón Insaciable Seguro Un bombón Maticable Me como El bombón Y sigue El sabor Ritmo De cumbia Al estilo De los vídeos Colombianos Así Ella se agita Por la noche Mueve la cinturita Y palcomo Esa pollera Cortita El meneo La levanta Todita Ella bonita Baila y mueve Y se menea Sexita Cuando se le va Parando Solita Ella sigue Porque sabe Que irrita Es que ella Tiene un bombón Asesino Se sabe Un bombón Bien latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe El bombón Y lo mueve Me lea el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Seguro Un bombón Maticable Me como El bombón Y para toda la gente Y amiga De la Merced En Sirrillo Oye Sentimiento De Lirios Para Molinos Y para mi querido Campo Quijano Y a un amigo Catalino Guitián Suena este ritmo Al estilo De los Lirios Colombianos Así Y como baila Este ritmo Movinito En Rosario De Lerma Baila Y no se quede Julio Carrasano Haciendo el pasito Eso Seguimos 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 Bailando En esta fiesta Saludando A toda la gente Jujuy Santiago Del Estero Vamos A bailar Y a gozar Ritmo De Gaitas Rocío Salva Haciendo el pasito Haciendo el pasito Y como se mueve Norma Gaspar Baila Baila Muñeca Brava Y toda la gente Amiga de Finca El Carmen Y para que lo bailes Sergio González Así Y como supo Es actuadora Luciano Embajador de la cumbia Tico Acordeón Ya verás Ya verás Como tú Tú Algún día Llorando Me pedirás Perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré Te gritaré que no Síguete burlándote de mí Pronto Pronto pagarás Este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Si era la revancha Si era la revancha De mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Cuando me veas llorando Cuando te veas llorando Te gritaré que no Ya verás Ya verás Como tú Algún día Llorando Me pedirás Perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Síguete burlándote de mí Pronto pagarás Este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha De mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Cuando me veas llorando Cuando me veas llorando Cuando te veas llorando Te gritaré que no No me veas llorando Vamos timbalero Medina Vamos timbalero Medina Y que suene, que suene Y nos vamos Con ritmo de palmas Para todos los bailadores Dame un beso Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Con mucho sentimiento Delirio Para toda mi gente De molde Hoy tus ojos lloran Por amor La infidelidad Volvió a tu corazón Tan enamorada Sin saber Que al hombre Que tu amabas Ya tenía mujer Siempre imaginabas El amor Tan sincero Tan sincero Y transparente Como vos Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra Explicación Sufre su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Y esta cumbia va para vos Julio Oropesa Vamos Beto Martínez A bailar Hoy tus ojos lloran Por amor La infidelidad Volvió a tu corazón Tan enamorada Sin saber Que al hombre Que tu amabas Ya tenía mujer Siempre imaginabas Que el amor Tan sincero Y transparente Como vos Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra Explicación Sufre su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás No llores niña No llores Como te quiero Muñeco Hernán Pedimos las palmas Y para que baile la gente Amiga metanense Y de Rosario de la Bronchera También Hoy tus ojos Lloran por amor La infidelidad Volvió a tu corazón Tan enamorada Sin saber Que al hombre Que tomaba Ya tenía mujer Siempre imaginabas El amor Tan sincero Y transparente Como vos Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra Explicación Sufre su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad Volvió a tu corazón Tan enamorada Sin saber Que al hombre Que tomaba Ya tenía mujer Siempre imaginabas El amor Tan sincero Y transparente Como vos Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra Explicación Sufre su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Para vos Mamita Nico Cómo te quiero Así José Lara No sufra Música 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 En estos versos Yo quiero dedicarle Con todo mi cariño A mi hermosa ciudad Con la linda Con mujeres hermosas Con tus bellos paisajes A mí me he de soñar Yo recuerdo Yo recuerdo Movidas tropicales Que cuando yo era chico Solía presentar Los bailables Que están ahora de moda Con todo mi cariño Yo los quiero nombrar Yo recuerdo Mi molde de calamanca En la preservadura Mi trapito en metal Mi ilusión química Baila Salgas hermano Mi panita Que lo muerto Paz la chico y llena Música 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 cañantito y carpa torpita. Mejorita, me baila, me rapa y porque lo pasé en San Pedro, yo lo quiero sobrar. Por el cariño que me vino contente, yo quiero agradecerle, cantarle esta canción. ¡Sí! ¡Aguante la tercera! ¡Esto la gente me lleva a este libro! Quiero cantarte, yo quiero radicar bien con todo mi cariño, a mi hermosa ciudad. Por el cariño que me vino contente, yo quiero agradecerle, cantarle esta canción. Yo quiero agradecerle, cantarle esta canción. Yo quiero agradecerle, cantarle esta canción. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Y vamos a saludar también, a todos los amigos de Sandra que están en Buenos Aires ¡A los pies! Tengo contando las horas, las horas que nos separen Tengo esperando el momento, de volverlos a comprar Y cada día que pasan, los cariños se ativantan Y la locura de amarte, que nos tienen de verdad Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí ¡Así! ¡A los pies! Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Si no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí ¡A los pies! 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 ¡A los pies!